Nos encontramos en la Virginia, un lugar único con mucha historia en Marbella. Esta calle en la que estamos haciendo esta presentación es calle de la tienda. Y aquí en este rincón se encuentra, bueno, vemos una ermita muy bonita, con una virgen, un espacio precioso, además de un restaurante que se llama La Tienda, que es un concepto totalmente nuevo, innovador, ya que es su propietario actual, bueno, tiene raíces francesas. Él hoy nos va a mostrar su cocina, una delicia, todo de una delicatese, y que vamos a entrar dentro del restaurante a ver qué está preparando Emiliano. Bueno, lo pillamos un poco de sorpresa, pero vamos a ver con las manos en la masa, Emiliano, que vamos a ver. Tiene conseguido también uno de los premios más importantes reconocidos en Francia, como es el premio Cordon Bleu a la mejor cocina. Vamos a hablar con el chef. Bueno, aquí tenemos a nuestro chef, que, bueno, que ya comentaba yo en la entradilla, que, bueno, viene de Francia con unos conceptos innovadores, todo lo que es la cocina, y hoy lo cogemos aquí con las manos en la masa. Realmente esto no estaba preparado, tengo que decir que lo hemos cogido infraganti, pero es como un gran profesional que tiene todos sus productos frescos y naturales, por eso lo hemos querido hacer así, para que vean, ¿no?, con qué productos él trabaja y qué plato nos va a elaborar hoy. ¿Qué tal, Emiliano? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te hemos cogido ahí de infraganti, que sin preparar, pero bueno, ahí se ven los profesionales, ¿no? Bueno, espero, eso espero. Emiliano, ¿tu cocina tiene muchas raíces francesas? Así es, estoy haciendo algo que se llama Bistronomique, es la cocina, la nueva cocina parisina, más que francesa, es la mezcla del bistro con la gastronomique, es por eso que se llama Bistronomique, es utilizar buenos productos de un restaurante gastronomique, pero de una cocina bistro que sea accesible y que todo el mundo pueda comer bien, es la idea. Bueno, tenemos aquí con todos los productos frescos y totalmente de la temporada, ¿qué vas a preparar? La idea, les voy a preparar primero un huevo de campo a baja temperatura con una crema de tartufo y luego ya veré si utilizo alguna de estas legumbres, verduras que tenemos, para hacer el segundo plato. La idea es usar productos de kilómetro cero, kilómetro cero es usar productos locales, buscar los proveedores locales, las huertas locales, los pescados de aquí, ¿no? Galicia o a Francia a buscar eso. Entonces, por eso le damos hincapié a los productos naturales y frescos. Bueno, Emiliano, te vamos a dejar trabajar ahí con las manos en la masa, vamos a verte un poquito trabajar y luego nos vas a contar mucho más de tu trayectoria profesional y cómo llegas hasta aquí, hasta Marbella, La Virginia concretamente, que es donde estamos. Te dejamos trabajar, Emiliano. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, esto es un huevo de campo a baja temperatura. Y crema de tartufo, con pensamientos de comestibles, obviamente. ¿Cómo huele? Eso si no se lo podemos transportar a nuestros telespectadores, pero sí decirle que huele delicioso, Emiliano. Bueno, pues como nos ha dicho el gran chef, Emiliano Alessandro, hoy vamos a desgustar este huevo que está elaborado, muy elaborado, según nos lo explica el chef. Y vamos ahora a transmitirlo a qué sabe, seguro, delicioso. Bueno, por supuesto, toda esta gastronomía tan exquisita y seleccionada por el chef, también tiene que ir regada, maridada, con buenos vinos. Él ha seleccionado también lo mejor y ha intentado traer también de aquí, de producto de la tierra, españoles. Y bueno, pues el que tiene en la mano este zumo de uva, que es excelente y que me ha llamado la atención su etiquetado, porque es un señor que no conocía yo la historia de este caldo, ¿no? No, este señor es el Don Ruiz. Esta etiqueta se hizo, esta foto se hizo en el año 1921. La bodega se abrió en 1903 y es nuestro vino de la casa, digamos. Y además es ecológico. Es eso. Es un buen Rivera del Duero. Seguro que este zumo de uva va a estar delicioso, acompañado con tus platos. Yo creo que con el cordero que va a ser el segundo plato va a estar muy bien. Gracias, Emilio. Bueno. Bueno, este es mi cordero, es la especialidad de la casa. Además tiene de especial el condimento. Casi todos mis platos tienen un condimento que no es ni un puré ni una salsa. Es una mezcla de especias y legumbres. Y este tiene hasta chorizo ibérico. Es pimiento, chorizo ibérico, citronel, citronela, que es una hierba con perfume limón. Y además cordero, alcachofas y parmesano. Es una mezcla que no estamos acostumbrados, pero la gente adora. Y tiene un poco de jugo de cordero también. Bueno, este es un postre, es un brownie de chocolate blanco con un ganache de chocolate, mango y estragón. Es para cambiar un poco la historia de los postres y utilizar ingredientes de lo salado en lo dulce. La tienda, restaurante La Virginia, un sitio emblemático en Marbella con mucha solera, porque esto tiene mucha historia. Aquí hemos vivido grandes momentos, tenemos grandes recuerdos y que nos encanta que ahora tome la rienda una pareja joven y que son unos grandes profesionales, aparte de ser joven, pero no quitan. Hay grandes cocineros que han empezado con 20 años y antes sería Michelin, como es ahora que nos presenta su gastronomía Emiliano Alessandro, que es un gran profesional. Lo ha demostrado en sus platos. Hemos disfrutado de una exquisita gastronomía, comida de verdad de autor, cocina de autor totalmente, podemos decir que lo hemos visto con nuestros propios ojos y vemos lo gran profesional que es. Junto con este proyecto viene también su pareja, que es Cristina, que está aquí con nosotros. Y también ella le gusta el arte, ella misma diseña bolsos magníficos. Yo creo que, bueno, se han juntado este gran equipo para ayudarse uno a otro. Entonces, esta combinación hace que luego el resultado de los platos sean como los que hemos disfrutado. Vamos a darle la enhorabuena a esta pareja y son unos grandes profesionales. Emiliano, de verdad, estoy encantada de estar aquí. Buenas tardes. Bueno, son bienvenidos cada vez que quieran venir. Buenas tardes. Bueno, te cuento otra vez, la cocina que estamos haciendo en este momento es cocina Bistronomic. La mezcla, la fusión de bistro y la alta cocina gastronomic. Espero que todo el mundo pueda aprovechar y salir a comer y descubrir esta cocina. Bueno, tú también has estudiado, ¿no? En grandes sitios como Cordon Bleu, ¿no? Sí, soy graduado de Cordon Bleu, la primera escuela del mundo de cocina en París. También he pasado por la Notre en pastelería, por eso me he defendido bastante bien en pastelería y en chocolates hoy. Y, bueno, he intentado siempre trabajar con los mejores chefs para llegar a hacer un proyecto como este. Bueno, los platos, nosotros hemos degustado hoy una parte de tu carta, ¿no? Una parte, ¿no? Que nos has querido sequiar para que degustemos pues la elaboración de tu cocina y realmente nos ha encantado. Pero son muchos los platos que forman la carta y queríamos conocer tu plato estrella, con qué productos trabajas. Bueno, hoy el concepto es, bueno, hacer la cocina gastronómica, como he hablado, pero además trabajar con kilómetro cero. Kilómetro cero es intentar trabajar con productos de la provincia de Málaga. Que no hay que irse a otras partes del mundo para encontrar nuestros buenos productos. Y así nos ayudamos entre los comerciantes, entre los pequeños productores y además la calidad es excelente. Luego el plato estrella, podría decir casi toda la carta, pero a la gente, en los principales, le gusta el cordero. En todos mis platos estoy utilizando condimentos. Condimentos no es ni una salsa ni un puré. Es algo que utilizo para condimentar el plato, como el del cordero. Lleva chorizo, citronela y pimientos. Y un poco de lima. Ese también va acompañado con parmesano. Es un descubrimiento venir a la tienda en la Virginia. Es la idea que tuvimos con Cristina cuando vinimos de París. De decir, bueno, vamos a hacer que la gente nos descubra, que descubra el lugar, descubra nuestra cocina, descubra nuestra decoración. Y además los vinos. Los vinos también. Estamos buscando buenos vinos que no encuentres en el supermercado. Que sea una de descubrir. Esa es la palabra de la tienda. Proyección. Sí. Muy bien dicho Cristina. Bueno, Cristina habla español, tiene que soltarse más, pero que sí que habla español. Hemos estado hablando hace un rato. Y bueno, nos la va a presentar. Presentar a tú los honores, Emiliano. A tú los honores, presentá. Cristina es mi mujer, es la que me acompaña en este proyecto. Me acompaña de miércoles a sábados. Y yo la acompaño domingo, lunes y martes, porque está alargando su colección de sacos de mano. Y además sus diseños que están justamente aquí detrás. Sus ilustraciones. Ya les avisaremos cuando vamos a hacer una exposición con el tema francés. Yo haré terrenadas francesas, terren de campaña. Habrá vinos franceses y tres, me imagino, tres artistas que van a exponer en todo lo que es el patio de la Virginia. Van a exponer su arte. Que se llama Paris Glamour. Que se llama Paris Glamour. Bueno, Cristina. O L'Amour. Glamour y Glamour. Las dos cosas, ¿no? Porque todo lo que se hace con amor, sale bien. Sí, sí. Muy bien. Pero vemos aquí tu diseño que has hecho tú, ¿no, Cristina? Sí, sí. ¿Llevas muchos años dedicadas a la moda? Sí, muchas años toda mi vida. Cuando era... ¿Estaba pequeña? Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, me gustaba diseñar porque ahora, hoy, yo un poco más del tiempo para hacer las ilustraciones y también para hacer la decoración de este restaurante. Muy francés, ¿no? Las lamparitas. Muy de cabaret, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? Como un cabaret parisino. De parisino, ¿no? Como un cabaret parisino. Exacto. Y como un cabaret parisino. Sí. Sí, sí. Exactamente. Es precioso. Bueno, también hablando con Cristina, que ha sido muy interesante hablar con ellos, ¿no? Tanto con Emiliano como con Cristina y su proyecto de diseño que ya antes se llevaba todo para hacer en Italia, la grande firma, la grande y tal. Y bueno, me alegra mucho saber que va a contar también para su diseño con cosas de aquí, de España, de Ubrique. Ubrique, sí, sí, sí. Es una... La descubierta. ¿Sí? Un descubrimiento. Un descubrimiento. Para mí, este sitio que es muy... ¿Cómo se dice? Muy profesional, con mucha calidad, igual a lo que yo he visto en Italia. Pero es una sitio que no es famosa en el mundo, no por toda la gente. Otra vez estamos en el kilómetro cero, mismo en la moda. ¿También? Es increíble. Sí, sí. Bueno, la verdad que es increíble los dos. Bueno, ya esperamos ver próximamente los diseños, la colección nueva de Cristina, que seguro que nos va a encantar. Fabricación España, porque yo me gustaría hacer la fabricación Made in Spain, que es muy importante ahora para mí. Pues de verdad, deseamos todo lo mejor, Cristina, y también, por supuesto, en la cocina de Emiliano, un gran Che, que nos lo ha demostrado con Crece, que bueno, vendremos muchas más veces a disfrutar de la astronomía, decirle a todos nuestros tres pactadores y a las personas que estén interesadas también en nuestra locución de radio, en Radio Mediterráneo, decirle a todo el mundo la dirección, teléfono de reserva, importante siempre reservada, porque no es un sitio muy grande, es algo muy privado, muy bonito, muy exclusivo, el cual es mejor reservada para no encontrarnos que no tenemos sitio. O sea, que es mejor reservada, ¿verdad? Bueno, ¿quieres que te dé el número ahora? Sí, por favor. Bueno, el número es, es nuestro móvil, es el 626-273-882. Y si no entran en la página de Facebook, Club de Escenas en la tienda. ¿En la Virginia? En la Virginia, claro. En Marbella, bueno, estamos en Marbella, habéis visto que ha sido más bonito sin salir de Marbella, podemos viajar por el mundo entero, hoy nos ha trasladado un poquito a Francia, nos hemos sentido así sin salir de nuestra Marbella querida y que ellos también, Marbella lo han enganchado de algún modo, ya no se van, ya se quedan aquí, espero para siempre y disfrutaremos próximamente de los diseños de Cristina y de la exquisita gastronomía porque ya en mayo hay un Mercadillo de la Virginia en mayo, esperamos querido, vas a preparar, estás pensando en preparar algo especial también para ti. Estamos organizando también algo de cocina francesa, parisina, digamos, no francesa, cocina parisina y buenos vinos. Bueno, pues eso próximamente el 6 de mayo o 15 de mayo. No, no, 15 de mayo. 15 de mayo. Si no os avisamos, pero sí que lo diremos antes. Muchas gracias por atendernos de verdad una vez más. Felicidades, hemos quedado encantados. Nos vamos con un buen sabor de boca. Gracias. Muchas gracias.